Liverpool se aleja del liderato. El equipo de Anfield, que era líder de la Premier League hasta hace una jornada, al parecer se le han complicado las cosas. Hoy se enfrentó Manchester United contra Liverpool. El marcador lo abrió Luis Díaz al minuto 23. Después caerían los tantos de Manchester. El equipo marcó por parte de Bruno Fernández al minuto 50 y luego Kobe Maino al minuto 67. Los de Liverpool rescatarían en el punto penal. Mohamed Salah marcaría un tanto al 84 desde el punto penal y con esto sacarían el empate. Por lo que así se ven las posiciones luego de la jornada 31. Arsenal el primero con 71 puntos, seguido de Liverpool con 71. Luego Manchester City con 70 puntos. Por lo que todavía quedan 6 jornadas para definirse y ver quién sería campeón y de momento así va. La cláusula de rescisión que se acaba de revelar de Xavi Alonso. El director técnico que hará campeón al equipo de Bayer Leverkusen en la siguiente jornada, al parecer tiene una cláusula de rescisión que se activará ni más ni menos que a partir del mercado de verano que se viene. Es decir, termina la temporada y varios equipos grandes de Europa lo quieren, entre ellos Liverpool, el equipo de Manchester United, Barcelona, Real Madrid y bueno, Bayern de Múnich una de las principales opciones. Su cláusula de rescisión es de 15 millones de euros, la cual se activa a partir de verano de 2024. Veremos qué pasa. Luka Modric recibe una oferta para terminar retirándose del fútbol profesional. El futbolista croata actualmente se encuentra en Real Madrid, pero se dice es todo un hecho que no va a renovar su contrato y se va del equipo merengue. Pues al parecer una de las opciones es que regrese a la Liga de Croacia. Para ser exactos, con el equipo de Dinamo de Zagreb le están haciendo la propuesta para que regrese como toda una leyenda. Con el número 10, recordemos, Modric salió de este equipo, por lo que de esta forma ya con 39 años le ofrecen que llegue firme por un par de temporadas y luego se retire del fútbol. Esta mañana han confirmado cuándo será la fecha del anuncio de la salida de Kylian Mbappé del equipo de Paris Saint-Germain. Lo aseguró ni más ni menos que Fabricio Romano. Y al parecer todo estaría listo para que el equipo de Paris Saint-Germain anuncie la salida del francés luego de que terminen su participación en la Champions League. Es decir, si se quedan en octavos de final contra FC Barcelona o en cuartos, depende de cómo queden. Posterior a esto, el equipo de Paris Saint-Germain emitirá un comunicado confirmando la salida del futbolista francés. Y después habría que esperar hasta el mes de agosto para que sea su presentación con Real Madrid. Esto lo aseguró Fabricio Romano, experto en el mercado de fichajes. Nuevo objetivo que tiene el equipo de Atlético de Madrid para su ataque. Desde España confirman que los de Cholo Simeone van a ir por un nuevo refuerzo para su delantera. Con todas las dudas que están teniendo en esta temporada. Pues al parecer, primero quieren ver qué pasaría con Joao Félix. Si se lo venden a Barcelona de manera definitiva o lo vuelven a ceder. Y posterior a esto, se lanzarán por Andreas Pereira. Futbolista que en su momento jugó en Manchester United. Actualmente juega para el cuadro de Fulham. Esto con información desde Sky Sports. Por lo que de esta forma podría regresar a la Liga de España. Y lo haría por alrededor de 40 millones de euros.